¡Esta comerciante denuncia haber sido arrastrada por personal de fiscalización de la Municipalidad de Comas al tratar de impedir que se lleven sus productos. Aferré a mi tablero, a coger el tablero, eran uno o dos y luego vinieron cuatro, como ya la fuerza iba a ser más de ellos, entonces me tiré encima del tablero para que no me lo quiten y con todo el tablero me jalaron hasta allá. Pero antes de eso, la misma chica que me agrede, me echó gas mienta ya en la cara. Este hecho ocurrió en los alrededores del mercado Santa Luzmila, en el distrito de Comas, durante un operativo para erradicar el comercio informal. Lo único que se le pide al alcalde es que no haya agresiones con las personas ambulantes, que somos trabajadores, que también recuerden que somos familia y ese es el sustento de cada día, de cada persona. Los comerciantes señalan que son conscientes de que está prohibido el comercio informal, pero rechazan la violencia. Se respeta que ellos están en contra de los ambulantes, está prohibido, dice el comercio ambulatorio, está prohibido. Entiendo, y si el sereno viene y me dice retírate, avancen, guarden, yo acato y todos nuestros compañeros siempre hemos acatado, pero ayer han venido en forma de delincuentes a echar gas pimienta, eso ya no es, eso ya va contra su abuso de autoridad. En esta zona los comerciantes se instalan para vender frutas, verduras y accesorios, ocupando la vía pública. Ellos señalan que solo basta con decirles que se retiren y no usar la violencia. ¡Oh, say, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh!